Hola, pero esto está muy guapo Jamás había visto una Una cosa, una mina Una, una, no sé ni qué es esto Esta cosa tan rara Ay, madre mía, qué guapo es esto Hola, señor ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Abuelo! ¿Qué pasa, abuelo? Yo me derrampeo que tenemos afán Ya voy, ya voy, pero qué ¿Pero para dónde me vas a llevar? Tú me dices, vamos a ir a un lugar bonito Vamos de viaje, vamos a un paseo ¿Me estás diciendo en serio que vamos a ir para las montañas? Sí, vamos a ir a un paseo Vamos a mirar el paisaje ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Pero súbete! Que me subo, que me subo, vámonos, vámonos a ese paseo Corre, corre, ¿por dónde se sale aquí? Uy, espérame, ahí, ya ¡Hulo, hulo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se me está abriendo el búnker, esperame eso ¡Ay, se te está abriendo el búnker! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Hulo! ¿A dónde? A ver Yo quiero ir a las montañas ¿Tú tienes linternas? Sí, yo tengo una linterna ¡Ah, yo también! Tengo un machete para la madera y todo ¡Madre mía! ¿Y puedes romper madera? Sí ¿En serio? ¡La madera! Yo quiero ver eso ¿Podemos empezar el camino por acá? Sí, por aquí Es que había visto otro, pero parece que no Ah, bueno, no pasa nada Por donde, izquierda, derecha Derecha, vamos a acercarnos un poco más a la montaña Para no quedar tan lejos ¡Madre mía! ¡Cuidado, tonto! ¡Ay, tú tienes que sacar la licencia de conducir! ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Ese carro es de Batman o qué? ¡Madre mía! Nos caiga, que no se nos caiga el río con eso ¡Estamos bien! ¡No! ¡Es verdad! Nada, por acá no hay río, sí ¡Ah, mira que sigue un río abajo! ¡Mira, sube con ese nitro! ¡Para la izquierda un poco! Ok, sí ¡Parte a la izquierda y le metes el nitro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va, es! ¡Mira, te aguanto, te aguanto a ti! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Me bajo! ¡No! ¡No, que me muero! ¡Que soy uno de vida! ¡Ulo, lo, lo! ¿Pero por qué te tiraste, Menso? ¿Por qué quiero que empecemos la aventura desde aquí? ¿Dónde estás? ¡Oh, hola, buenas tardes, señor abuelo de mi vida! ¡Oye! Yo te dejo el carro aquí para que a ver Ok Oye, yo tengo una hacha, pero no sé si con eso puedo romper madera Mira, ¿se puede con esto? Sí, yo también tengo una, pero la mía Es algo muy especial porque tiene, mírala A ver, ¿qué es eso? Espérate, ¿cómo la miro bien? A ver, espérate, ya que soy primera persona ¿Dónde lo miro? Ajá, ¿qué tiene? Mira, tiene un pico ¿Ves? Ese pico es diferente a la tuya Entonces es para partir la carne ¡Oh! ¡Ya entiendo! A ver si podemos romper los árboles ¿Ven? ¡No, no se puede! Ay, ¿por qué me dices que sí? Yo pensé que sí ¡Me has troleado fuertemente! ¡No, cállate! ¡Mens! Espérame Espérame, espérame que me quedo atrás ¡Que quiero ver el amanecer! ¡Yo también lo quiero ver fuertemente! ¡Pero espérame! ¡No, tírate, ilumino! ¡Es ilumíname el camino, por favor, que no veo nada! ¡Soy cieguito! ¡Ay, no puedo subir! Vamos, vamos, abuelo, vamos, abuelo ¡Que sí se puede! ¡Que sí se puede! ¡Vamos! ¡Yo soy el finista! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nada, es imposible! ¡Ah, mira, que yo camino! ¡No, me he caído! ¡Oh, no, no, no! ¿En serio? ¿Que no puedo subir? ¿Que cómo estás subiendo tú? ¡Aguelo! ¡Estoy saltando, menso! ¡Ah, mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Rápido, que el amanecer se asoma! ¡Pero el mirador está un poco lejos! ¡Míralo dónde está, está allá! ¿Lo ves? ¡Oh, no, tu risa, no, tu risa! ¡Es muy estúpida! ¡Vámonos por el carro! ¡No, pero vamos corriendo! ¡Igual hay tiempo para que te canses, nos cansemos! ¡No, cómo que tiempo, menso! ¡Mi carro llega en un parpadeo! ¡Ah, bueno, entonces vamos en el carro mejor! ¡No! ¿Por qué te mu... ¡Ay, no, no, no! ¡Qué tonto que eres! ¡Qué tonto que eres! ¡Abuelo Pancracio ha muerto! ¡Bien, bien! ¡Espérate, menso! ¡Aquí ya estoy! ¡Mira, estoy aquí! ¿Sabes qué? ¡Me voy a robar tu coche! ¡Voy a subir! ¡No! ¡Sí! Bueno, entonces... ¡Sí! ¡Vehículo! ¡No, no, no lo pongas en privada, no! ¡No le pongas seguro a las puertas, no! ¡No, por favor! ¡No quiero manejar! ¡Yo nunca he manejado una cosa de estas! ¡Yo no puedo! ¡No puedo abrir! ¡Vamos a abrir puertas para... ¡Para todos! ¡Para ver! ¡No, no! ¡Para amigos! ¡Amigos! ¡Que no puedo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Lo logré! ¡Tengo el coche! ¡Pero recóngame! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Sube, sube! ¡Aquí estoy, te mueres! ¡Aguanta! ¿Cómo meto el litro? ¡Con la E! ¡Con la E! ¡Pero yo tengo mando! ¡Yo tengo mando! ¡Aaah! ¡No! ¡Bueno, con el que se pinta! ¡Sí, con ese! ¡Uuuh! ¡Que ya estamos llegando! ¿Ves que yo soy un buen conductor? ¡Y tú no me crees! ¡Ah, sí! ¡Dale, pero dale! ¡Vamos! ¡Eso cambia las metralletas a misiles! ¡Aaah! ¡A metralletas a misiles! ¡Pero qué! ¡Que me da miedo! ¡No! ¡No vamos a poder! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ok, no te cuido! ¡Estamos aquí nomás! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí nomás, abuelo! ¡Tú tranquilo! ¡Pero rápido, menso! ¡Aaah! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Tú tranquilo! ¡No, no, no! ¡No estés tranquilo! ¡No estés tranquilo! ¡Se vuelve a los misiles! ¡No fuimos, abuelo! ¡No fuimos! ¡No! ¡No! ¡Ahí está, ahí está! ¡Freina! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Ahí está! ¡No, abuelo! ¡Toda es su culpa! ¿Por qué compras carros tan feos? ¡Ay, tan feos los tuyos! ¡Es muy lento! ¡Mira, no retrocedió todo! ¡Y se estresa! ¡Ay, cómo que lento! ¡Menso! ¡El menso eres tú! ¡Y el lento eres tú! ¡Aaah! ¡Mira, me ponen nervioso! ¡Que me pongo nervioso! ¡Ay! ¡Aaah! ¿Cómo para que te pongas así? ¡Ah, pues! ¡Me pongo nervioso porque... ¡Porque! ¡Porque no vamos a... ¡Cuidado! ¡Que no nos vamos a caer! ¡Que no nos vamos a caer! ¡Tranquilo! ¡Vas aquí con un conductor! ¡Profesional! ¡No, con un conductor! ¡Mira, mira, 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 mira cómo llegamos! ¡Míralo! ¡No, pero que no estás te volviendo! ¡Esperate! ¡Aaah! ¡Que quería ponerle el litro, pero que no se pudo! ¡Que quería ponerle el litro! ¡Mejor dígame a mi casa que me tengo que tomar mis pastillas! ¡Ah, sí! ¡Pero yo quiero antes tirarnos en paracaídas! ¡No se pudo! ¡Si nos tiramos en paracaídas, vamos a morir porque no tenemos paracaídas! ¡Pues nos vamos en paracaídas a tu casa porque arriba regaló paracaídas! ¡Ah, pero de aquí hasta que subas! ¡No, ya estamos aquí arriba, mira! ¡Que no más aquí hacerle pipa-pun y llegamos, compañero! ¡A ver, a ver! ¡Espérate, que necesito encontrar aquí la curva perfecta! ¡Espérate! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que hacer los cálculos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No, aquí vamos a dejar 50 minutos! ¡Esta es su culpa! ¡Todo es tu culpa! ¡Ok! ¡No, fue, fue! ¡Ay, no! ¡No! Abuelo, no entiendo nada, yo quiero subir, de verdad, yo tengo muchas ganas de subir. ¡Que no me lo haces ir a mí, niño menso! ¡La última, la última y sigues tú! ¿Qué te parece? ¡Acelerale, acelera! ¡Oprime el nitro, opime el nitro! ¡No, no tengo nitro! ¡No funciona! ¿Cómo que no pides? ¡No! ¡No! ¡Mira! ¿Qué botones estás tocando? ¡Qué botones estás tocando! ¡Qué botones estás tocando! ¡Estás bien menso! ¡Qué botones estás tocando! ¡Ahora aparecí en la cima de la montaña! ¡Yo aparecí abajo! ¡Ay! ¡No es imposible! ¡Lo peor es que no tenemos carro! ¿Qué hacemos? ¡Ve, no te espero abajo, abuelo! ¿Dónde estás tú? ¡Ay! ¡Yo te... ¡Yo te... ¡Me morí! ¡Estás en la otra punta de la montaña! ¡Yo me morí otra vez! ¡Estás en la otra punta! ¡Sí! ¡Estás en la otra punta! ¡Sí! ¡Sí! Yo estoy... Yo no tengo ni paracaídas para lanzarme. ¿Tú tienes? ¡Ay! ¡Yo no tengo! ¡Yo soy pobre menso! ¿Entonces cómo vamos a bajar de aquí? ¡Ay! ¡Tú que eres un mes o mes triste! ¡No! ¡Tú destruices el coche! ¡Yo no hice nada! ¡Yo solamente estaba conduciendo! ¡Por eso! ¡Conoces bien menso! ¡No! ¡Yo conozco como a mi papi! ¡Mi papi son profesionales de candidatión! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por que él también es un menso! ¡No! ¡Ahí estoy subiendo ya a la montaña! ¡Ahí! ¡Yo estoy llegando a la cima! ¡Pero que yo sigo bajando! ¡Que yo sigo bajando de la montaña! ¡No! ¡No! ¡Yo ya llegué a la cima! ¡No! 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 ¡No me ha caído! ¡No! ¡No me huele a que te has caído fuertemente! ¡Ay esa! ¡Mira! ¡Te has caído fuertemente! ¡Mira! ¿Sabes qué? ¡Contactos! ¡Merrywater! ¡Espérate! ¡Espérate un segundo! ¡Yo estoy llamando a mi mejor amigo! ¡Helicóptero de apoyo recogido en barco! ¡Ataque aéreo! ¡Entrega de munición! ¿Qué hago? ¡Recogida en helicóptero! ¡Ahí está! ¡Que me recogen en helicóptero compañero! ¿Vuelo? ¡Mira! ¡Ya viene un helicóptero por nosotros! ¡Una bajada extrema! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Abuelito! ¿De dónde estás? ¿De qué te estás cayendo? ¡Ah! ¡Adivina! Dice que mi posición no es apta para... para mandarme en helicópteros. ¡No! ¡Me volví a caer! ¡Me... ¡Ja, ja! Bueno, yo por lo menos ya estoy llegando a la... a la... a la... a la superficie. ¿Cómo que superficie? ¡Ya estoy bajando! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Yo también! Bueno, que yo ya estoy aquí... ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Que me estoy muriendo tantamente! ¡No entiendo nada! Voy a pedir mi coche estrella, pero es que tú eres... ¡No! ¡Ah! ¿Lo puedes pedir desde allá abajo? ¡No! ¡No! ¡Tengo que llegar hasta abajo! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No me voy a caer, Timon! ¡Ah! ¿Qué? ¡Acabo! ¿Pero por qué te caes? ¿Por qué te caes? Bueno, yo ya estoy viendo las luces de las casas. Con esto ya... Estoy más que satisfecho. ¡Ya estoy en el ferrocarril! ¡Ya estoy aquí! ¡Mira! ¡Estoy aquí abajo! ¡Sí! ¡Ese sí! ¡Abajo! ¡Oh! ¡Sí, menso! ¿Y tu casa está lejos para dormir? ¡Mi casa está lejísima! ¡No me lo puedo creer! ¿No puedes pedir otra cosa más rápida? Bueno, creo que es lo más rápido que tienes, ¿no? ¡Me la moto lo más rápido que tengo! ¡No me la puedo creer! Bueno, algo es algo... ¡La moto es la más rápida, amigo! ¡Me costó más de un millón! ¡Madre mía! ¿Pero cuál? ¿La voladora? ¡Ah! Bueno, eso me costó tres millones. Pero que eso solamente para una periteña. Yo no puedo matarme ahí. ¡Sí! Pero, pues, vamos a pedir el coche estrella. ¡Sí, sí! Que tú puedes... ¡Sí, pídelo! ¡Ya estoy ya! ¡Me lo van a traer! Porque tú eres mi... ¡Dale, dale! Yo lo espero. Yo estoy en el ferrocarril esperando que pase un tren y me mate. ¡Ah! Abuelo, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Me va a atropellar! ¿Por qué tú eres tonta, mintitonto? ¡No! ¡Es que me atropellaron, minti! ¡Mira, que podemos comprar una casa aquí, abuelo! ¿Por qué quiero comprar una casa y si no tengo la mansión de lujo de GTA V? Para que vengamos y dormimos aquí, compañero. Que la casa está muy lejos, ¿eh? Lo que tengo. ¡Y, compañero! ¡No! Además, yo también quiero solicitar un carro. Si tú quieres solicitar, ya también. ¡Ya solicité! ¡No, me mate el tren! ¡No, me mate el tren! ¡Ay, qué, 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 qué! Adivina qué ha pasado. ¡Adivina! ¿Qué quieres? Te ha trospesado, ¿verdad? Me ha trospesado el tren. Me ha trospesado fuertemente. Me parece bien que te ha trospesado porque ya estoy en mi coche, ¿eh? Ya estoy en mi coche, ¿eh? ¿Ya haces en tu coche? ¿En serio? Pero tu coche no va a ser mejor que el mío. Te ha puesto todo lo que quieras. El mío puede volar helicópteros, tanques, de todo. ¿En serio? Con un solo botón. Ya me dio miedo, ¿eh? Ya me pusisteis un poco nervioso con eso. ¿Para qué te puse que...? Y yo soy acá que voy a comprar una casa aquí, chiquitita, para que durmamos. La necesidad, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Pues toca, toca. Cuando toca, toca. Aparte, pues, también como para tener un nuevo ambiente, ¿sabes? Algo diferente. Claro, por supuesto. Mira, mira, mira. ¿Cuánto sale? Comprar departamento. 155.000. Mira, que 155.000. Sí, o sea, por favor. Y el otro cuesta. Cuando el tiempo no queda. Mira, 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 que ya lo tengo comprado, compañero. Bienvenido, ven. ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Pero! ¿Por qué? Mira, antes que me acabo de parar. Espérate que ya me da miedo estar ahí, en tu presencia, de verdad. ¡No! ¿Me dices cómo te esquivé? Es porque eres un tonto. Estuvisteis cerca. Mira, a ver, vamos a estrenar mi nueva casa que se ve cool. Estrante la voy a parquear ahí, en tu garage. ¡Ay, ya me da miedo meterme! No, pero el nitro va hacia adelante, ¿no? Vá hacia atrás. ¡Ay, que me paro hacia el frente! Igual, me das miedo, mentiría. ¿Por dónde la entrada? Yo acabo de comprar esto, ¿aquí? ¡Uno! Voy a llamar a la puerta, ¿eh? Llamar a la casa. Ah, creo que sí tienes que llamar a la puerta. Entrar con amigos, ahí está. Ahí está, ¿para qué entras conmigo? Oye, yo nunca he tenido una casa de estas. ¿Tú has tenido una casa de estas? Yo tampoco. No, porque esta es la más básica. Es verdad, pero ¿cuánto...? ¿Cómo será por dentro? Quiero verla ya. Yo no sé, pero... Yo, yo tengo... ¡Y aún no! ¡Abuelo! Sí, sí. ¡Lo que tú digas, Timon! ¡Lo que tú digas! ¿Qué está sonando por ahí? ¿Están sonando cosas raras? ¿Abuelo? ¡Lo que tú digas, Timon! ¿Qué pasa? Que no entiendo nada. ¿Qué está pasando? Estoy en tu cama. Espérate, no. Espérate, que ya que busque mi cama. Espérate. Espérate, que apenas estoy haciendo el setup de la casa. Espérate. Ok, aquí hay una cocina. Aquí hay una... Espérate, ¿dónde está mi habitación? Abuelo, ¿por dónde subo a mi habitación? Aquí me hicieron. Creo que está dormido. Mira, creo que es por acá. No, no me lo puedo creer. ¡No! ¡Mi abuelo está dormido! ¡Que se ha dormido, mi abuelo! ¿Pero por qué se duerme en mi habitación? No me lo puedo creer. A ver, vamos a espiarlo. Vamos a espiarlo, vamos a espiarlo mientras... Mira, que duerme como un bebé. ¡Que duerme como un bebé! ¡No me lo puedo! A ver, a ver, que no nos vea, que no nos vea. Que si nos ve, no soca irnos corriendo. ¿Pero por qué ropa de mujer en el... ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Qué? Explícame esto. ¿Qué cosa? Explícame eso, por favor. Ah, es que ahorita estaba... Bueno, abuelo, yo me voy yendo lentamente. Oye, yo también bailo, mira. Abuelo, yo me voy lenta. ¿Ves ese cuadro de la mitad? ¿Cuál? ¿El de la mitad? A ver, espéte, que no puedo, que sigo bailando. A ver, ¿cuál? ¿Ese de allá? ¿El de allá? ¿El de allá? ¿Ese de allá? ¿El de allá? Ese de ahí, mira. Abuelo, ¿por qué eres tan feo? Abuelo, ¿por qué tienes una cara tan fea? ¡Tú eres el feo! ¡Ah, tú eres el feo! ¡Tú eres el feo! ¡Tú eres... ¡Tú eres el feo! ¡Tú eres el feo! ¡Gracias!